Vale, ¿y entonces a dónde vamos ahora, Tuk? Eh, nunca te acuerdas de nada. Pues vamos a esa cueva que tiene una historia escrita en la pared. Ah, ya me acuerdo. Un poco hace falta que te enfades. Oye, ¿y qué dice la historia? Ah, pues aquello de un oso que decía que no era un oso. Sí, me conozco esa historia como la palma de mi pezuña. Oye, ¿y cómo empezaba? A ver, en su ceremonia del tótem, un humano llamado Kenai recibió un oso como tótem. Ah, sí. Ya, ya. Y la chamana le dijo que el oso representaba el amor. Y a él le pareció una tontería, porque él lo que quería era el tótem del alce, ¿no? Sí, digo, no, cabeza hueca. Él quería un tigre dientes de sable, o algo así. Pero si no te importa, voy a seguir con la historia. Kenai se fue solo y acabó en una gran lucha contra una osa. Entonces sus hermanos Shidka y Tenagi fueron a rescatarme. Dime, ¿tú irías a salvarme? ¿Serías tú quien me rescataría? Porque yo parezco más apetitoso. Sí, tan apetitoso como el pescado podrido. ¿Y qué? Los osos adoran el pescado podrido. Uy, es verdad, lo había olvidado. Perdón. Hala, venga, sigue, sigue contando. Total, que Shidka, el hermano mayor, detuvo a la osa mientras escapaban sus hermanos. Y entonces el hielo se abrió y Shidka y la osa cayeron al río. ¿Preparado? Porque ahora viene la parte triste. Espera, dame un segundo. Y solo la osa volvió a salir a la superficie. ¡Qué historia más triste! Triste si no eres un oso. Oh, eso es cierto. ¿Y ya está? ¿Cómo ya? No, no. Entonces Kenai fue a buscar al oso. Y ella se lo convirtió. Kenai mató a la osa, pero como su tótem no había sido el oso, los espíritus decidieron intervenir. Bueno, vale. El espíritu de Shidka, el hermano mayor, bajó y transformó a Kenai en oso. ¡Qué bien! Oye, espero que a ti también te guste ser un oso. Y si no, podríamos hacer que fuera un alce. Oye, no vayas por ahí regalando tus papeles. Vale. Hasta luego. Bueno, hasta luego. A ver, ¿te acuerdas de cómo conocimos a ese oso y cómo provocó él esa gran avalancha? ¡Uy, sí! ¡Vaya susto! ¡Vaya susto! ¡Vaya susto! ¿A dónde irá ese conejo? ¡Ala, me he divertido! ¡Hazlo otra vez! ¡Estoy empapado! ¿Y a qué huele? Huele a oso mojado, que es lo que somos tú y yo. Yo me llamo Koda, ¿y tú? Eh... Kenai. Así que Kenai, es la primera vez que te veo. Y haces en esta parte del bosque, aparte de caerte al río. Muy gracioso. Estoy buscando el lugar en el que las luces tocan la tierra. ¡Eh! ¡Yo conozco ese lugar! Está junto al Salto del Salmón, y es ahí a donde voy. ¡Vente! ¡Podemos ir juntos! Hmm... Vale. Pero en cuanto lleguemos, cada uno se va por su lado, chaval. ¡Uf! No me llamo chaval, me llamo Koda. Vale, chaval. Vámonos, que lo tengo todo el día. Lo vamos a pasar genial, estoy seguro. Oye, Kenai, ¿quieres que cante? No. 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 ¡Kenai! ¿Ves ese panal? Recoge todos los que veas, porque después nos servirán para desvelar secretos. ¡Kenai! Seguro que si pulsas el botón derecho del ratón o la tecla control, saltarás objetos como este tronco sin ningún problema. ¡Incántalo! ¡Ya verás! ¿Veis esos arbustos? Nos vendría bien quitarlos de en medio. Lo único que hay que hacer es pulsar acción o el botón izquierdo del ratón y el camino quedará despejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Bah! Estas cosas no me gustan nada. Son horribles. Tenemos que tener mucho cuidado de no tocarlas. Dan unos picores horrorosos. De verdad, créeme. ¡Vaya! ¡Has tocado una! Gracias a estas bellotas te sentirás mejor. Si vuelves a tocar un arbusto de esos, busca las bellotas que te aliviarán los picores. ¡Venga! ¡Prueba! ¡Guau! ¡Estas flores moradas están muy amargas! ¡Una piña mística! ¡Te será muy útil si te encuentras con el cazador! ¡Oh! ¡Qué rabia! Otra vez esas matas que pican. Esta vez hay muchas. Esta vez hay muchas. Será mejor buscar otro camino. Pero Kenai, tenemos que ir por aquí. Vale, entonces vamos a acabar con esto cuanto antes. ¡Ay! 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 ¡Me pican hasta las pestañas! ¡Mira! ¡Ahí hay un estanque lleno de pe... Mi mamá dice que eso alivia más que las bellotas. ¡Acercadí, atrapalor! ¡Vamos, Kenai! ¡Que no se cortó más el picor! ¡No se cortó más el picor! Vaya, justo lo que pensaba. ¿Ves esos árboles viejos? Pueden derribarse. Y pienso que este nos puede ser útil después. Las ardillas son muy inquietas. Mi mamá se confunde en las llamas ramillas. Movería esa roca, pero parece que tú tienes más ganas de hacerlo. Así que, adelante. Mira, ahí hay una piedra de espíritu sagrada. ¿Crees que necesitamos usarla? Si un cazador nos molesta, va a saber quién es. Tornado, garras, mortíferas. O sea, yo. ¿Eres tú con esta parte del bosque? Si necesitas más fuerza, hazlo mismo, tío. Come mucho salmón. Para ser un oso, no sabes muchas cosas de oso, ¿no? Bueno, para trepar por los objetos, corre hacia ellos. Salta encima. Es muy fácil, inténtalo. Bien, más salmón rojo. ¡A coger! Oye, Koda, ¿y cómo vamos a llegar hasta ahí arriba? En estas cosas, mi mamá me dejaba saltar encima mientras ella buscaba comida. Es muy divertido. Vale, saltar en una rama. Imagino que también puedes decirme cómo funciona eso. Pues claro, tienes que llegar al extremo de la rama, pulsar la tecla control o el botón derecho del ratón y saldrás volando hacia arriba y hasta el otro lado. ¡Yay! Eh, eso parece divertido. Pues verás cuando lo pruebes. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer siempre que veas una rama flexible. ¡Qué bien! Hemos encontrado una antigua cueva secreta. Había oído hablar de ellas. Kodan, no sé... ¿Qué hay ahí abajo? ¡Mira! Es un tótem especial. ¡Vamos, Kenai! ¡Tenemos que ir a verlo! El espíritu del ciervo es el símbolo de la unión entre amigos jóvenes y viejos. Los ciervos son, digamos, un poco asustadizos, pero su espíritu es especial porque son inteligentes e ingeniosos y están siempre alerta. ¡Yahoo! 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 ¡Eh, Kenai! ¡Ven por aquí! ¡Yay! ¡Carajo! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Yahoo! 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 ¡Vamos otra vez a esa roca tan interesante que tenía dibujos! ¡Vamos otra vez! ¡No! ¡No! ¡Qué bien! ¡Hemos encontrado una antigua cueva secreta! ¡Había oído hablar de ellas! Kodan, no sé... ¿Qué hay ahí abajo? ¡Mira! ¡Es un tótem especial! ¡Vamos, Kenai! ¡Tenemos que ir a verlo! A la ardilla se le da de miedo recoger cosas que podrían ser necesarias más tarde y se queda con todo lo que va encontrando por donde pasa. No te imaginas lo que acumulan las que viven en mi cueva. Además, aunque el espíritu de la ardilla suele recelar las cosas nuevas, este tótem es muy curioso y se interesa por todo. ¿Estás... ¿Estás seguro de que es por aquí? Mmm... Sí, creo que sí. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Es por aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso? ¡Es un tótem místico! ¡No me digas que no sabes lo que son! ¡Venga! ¿A qué esperamos? Tenemos que ir a ver si podemos subir ahí. ¡Hala! ¡Mis preferidas! ¡Vallas naranjas! Tenemos que comer muchas de estas para poder usar el tótem del águila. También te tengo que explicar cómo se comen las vallas, pulsación o el botón izquierdo del ratón y después camina hacia ellas. ¿Qué harías tú sin mí? ¡Ah! Y tenemos que llenarnos la panza de vallas naranjas para conseguir que el tótem del águila funcione. ¡Venga! ¡Hazlo! Y después iremos a probar el tótem. ¡Recuérdalo! Si cuando veas un tótem del águila no tienes la barriga llena de vallas naranjas, no podrás usarlo. ¡Vamos a probar el tótem! ¡Mira, Kenai! ¡Ahí hay un tótem de águila! Lo he visto gracias a mi vista de águila, ¿eh? ¡Yeah! 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 Genai, te he hecho una carrera hasta la cima de la montaña. ¡Ja! Pero si soy el doble de grande que tú, no me ganarás. ¡Ja! Eso es lo que tú te crees. Fui el más rápido de la carrera de las zarzamoras del año pasado. Pregunta a quien quieras en el salto del salmón. ¡Hola, chicos! Vamos a hacer una carrera hasta la cima. ¿Nos dais la salida? No, ahora no. Estoy reposando mi cornamento. Esto pesa mucho. ¡Eh, oso pequeñajo! Yo me apunto. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Muy listos? Es broma. ¡Ya! ¡Necesito descansar un momento! ¡Ya estoy! ¡Yeah! ¡Yahooey! ¡Genial! Eres muy rápido, Kenai. ¡Anda, mira! ¡Otro tótem! ¿Este para qué sirve? Pues es una cosita que yo llamo el tótem del oso dorado. Hará que tengas un potente rugido para aterrorizar a los cazadores. Solo se puede usar cuando hay cazadores cerca. ¿Entiendes? Sí. Vale, entiendo. ¡El cazador viene! ¡Siguiéndonos! ¡Oye, Kenai! Este es un buen momento para usar ese tótem. ¡Deja de farfullar! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah, en serio! ¡Vámonos! ¡No me lo digas dos veces! Para espantar al cazador, acércate mucho y rúgele. Eso le frenará un poco. Después te puedes acercar y volver a rugirle para que se asuste todavía más. ¡El te había realizado muchas gracias! ¡Vámonos! ¡mbre, alk, dó, bola! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Antes de pasar un obstáculo, apunta hacia la placa de hielo azul. Si golpeas el hielo azul antes de pasar el obstáculo, conseguirás pasar al otro lado. ¿Y si no lo consigo? Si no pasas el obstáculo perderás velocidad y no querrás que algo te frene, así que no te acerques a las rocas ni a los troncos. ¿Rocas y troncos? ¿Y si quieres ir muy, muy, pero que muy rápido? ¿Sí? Busca los tótems de la orca en el hielo. Cuando encuentres uno, pulsa el botón de acción y correrás como un rayo. O sea que no debo chocar con rocas ni troncos. Eso tiene sentido. Y si quiero ir súper rápido, debo buscar los tótems de la orca, ¿no? ¡Eso es! Mmm, me da la sensación de que me voy a divertir. Confía en mí, ¿de acuerdo? Pues preparado, listo, ¡ya! ¡Mira, es el arte! ¡Mira, es el arte! ¡Mira, es el arte! ¡Mira, es el arte! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Es el alce! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Mal asunto! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh vaya mal asunto! ¡Gracias! Bueno Koda, ha sido muy rápido, pero no lo suficiente. Creía que lo habías hecho antes. Ha sido una mala carrera, pero te ganaré la próxima. Sí, seguro. Cuando los mamuts vuelen... ¡Era una broma, Koda! ¡Era una broma! Vaya, esta bajadita de hielo parecía divertida. Me gustaría probarla. Seguro que te partirías un cuerno. ¿Ah, sí? Pues tú te romperías la lengua. Eso, te romperías la lengua. ¿Y por qué iba a tirarme con la lengua afuera? Pues para tragar copos de nieve. Sí, me encantan los copos de nieve. A mí también. ¿Por qué estamos hablando de copos de nieve? No sé, creía que ibas a contarnos lo que pasa después. Oh, es verdad. Es que me he distraído. Después que Nae y Koda tienen que cruzar un lugar en el que el suelo desprende vapor. Ah, conozco ese sitio. Hace muchísimo calor y además es difícil caminar por allí. Pues mira donde pisas. No hay nada que duela tanto como una pezuña quemada. Ni nada que huela peor. Sobre todo si la pezuña es la tuya. Qué lindo. Aliento de piña. Cola rasposa. Patachula. Narizotas. Has ido demasiado lejos. Tienes razón. Lo siento, perdóname. ¿Crees que el cazador volverá a aparecer? Espero que no. Con ese genio debería aprender a controlarse. Oye, ¿qué le habrá pasado a la mamá de Koda? Seguro que nos enteraremos. A lo mejor en otra peli. No hay niñas. Uff, que calor hace aquí. Koda, cuidado. yo iba a decirte lo mismo a ti un paso en falso y estaremos en un lío porque no queremos zarpas tostadas y talones a la plancha y churrasco de patas vale vale tendremos cuidado me estás poniendo nervioso pero me está dando hambre qué bien las vallas naranjas son las mejores saben a naranja con ellas recuperas la energía del total naranjo yo como más vallas que 10 bandadas de cuervos no y ¡Cuidado con el fuego! ¡No te caigas dentro! Vale, esta vez te dejo ir primero. Recuerda, si te derrotan, usa el amuleto y repite el ejercicio. ¿Eso me lo enseñó mi mamá? ¡Oh, vayas azules! Debería que cojemos la espalda del fuego. ¡Mira! ¡Ahí hay una cifra de espíritu sagrada! ¿Crees que necesita poder usarla? ¡Chau! ¡Ahí hay una cifra de espíritu sagrada! ¡Ahí hay una cifra de espíritu sagrada! ¡Ahí hay una cifra de espíritu sagrada! ¡Sí! ¡Hala! ¡Mira cuántas mellutas! Deberías ir a buscarla con la gente tan fuerte como Jane le hiciera el castigón ¡Mira! ¡Aquí hay bellotas! ¡Me encantan! ¡Las recogeremos! ¡Wow! ¡No te caigas en las ropas calientes! ¡Cuidado con el fuego! ¡No te caigas dentro! ¡No te caigas en las ropas! ¡No te caigas en el mar! ¡No te caigas en las ropas! ¡Hala! ¡Mira cuántas bellotas! Deberías ir a buscar las brazas de tan fuerte. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Esas vallas naranjas están ricas! ¡Valen para recuperar la energía del tótem del águila! ¡Anda! ¡Mira! ¡Un tótem! ¡Mira que no hay! ¡Hemos encontrado otra cueva secreta! El tótem del espíritu del mamut es fuerte, poderoso y seguro de sí mismo. Al tótem del mamut le gusta hacer las cosas siempre de la misma forma y nunca tiene prisa. El mamut es más feliz si está en grupo. No le gusta nada estar solo. Yo en cambio necesito un poco de tranquilidad de vez en cuando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Mira! ¡Aquí hay bellotas! ¡Me encantan! ¡Las recogeremos! Mira, ahí hay una piedra de espíritu estancada ¿Crees que necesitamos usarla? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Aquí hay un montón de vallas ¡Hala! Mira cuantas bellosas Deberías ir a buscarlas para hacerte tan fuerte como yo y vencer al cazador ¿Has oído eso? No, no he oído nada Tengo un mal presentimiento, creo que nos vigilan ¿Que nos vigilan? ¡Qué mal rollo! No te pares, anda ¡Gracias! 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 ¿Crees que necesitamos su suelo? ¿Quién anda ahí? 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 Hola! Hola, 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 hola. Hey, ¿te quieres callar? No, cállate tú, cállate tú, cállate tú, cállate tú. ¡Mira! ¡Osos! 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 ¿Qué hacéis? ¿A ti qué te importa? ¡Eh! ¡Estamos intentando compensar! ¡Pero alguien no para de gritarnos! Nos distrae y no nos deja cortejar a nuestras novias ¿Cortejar no veas? No, novias, ya sabes, chicas, es decir, ovejas Bueno, si tuviéramos unas flores no tendríamos que hacernos los simpáticos y los finos Las chicas acudirían a nosotros como borregas Es que a las ovejas les encanta borregarse Sí, pero si vamos a buscar flores nos ensuciaremos y no serviría de nada lo guapos que nos hemos puesto Anda, pues tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? Espera, espera. Ya lo tengo. Vamos a pedírselo a los osos Buena idea. Chicos, si vais a buscarme una flor y me la traéis, os dejaremos pasar a este valle que tenemos detrás Que te traigan una flor muy bonito. Y para mí, te aviso, no trates de robarme a mi chica. Necesitamos dos flores. ¡Dos, eh! ¿Qué te parece a ti? Estoy seguro de que no nos costará mucho encontrar un par de flores Vale, pues aceptamos Genial. Bueno, ¿y a qué esperas? Esas ovejas no van a ser eternamente jóvenes Oye, Kenai, creo que la última vez que os quedé aquí en la ciudad es por este camino ¿Ehería no? ¿De qué te va a intentar? ¿Que te va a intentar? ¿De qué te va a intentar? ¿Tú eres? ¿En Claudia Juarez ¿Tú eres abiert? ¿En Claudia Ver Sócrates ¡Ah! Sabía que encontrarías el totem del cuervo. Seguro que nos desvela un gran secreto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Aquí hay bellotas! ¡Me encantan! ¡Las recogeremos! ¡Mira! ¡Esa es una de las flores que nos pidieron los carneros! ¡Ahora tenemos que buscar el modo de volver a ellos! ¡Qué bien! Las vallas naranjas son las mejores Saben a... naranja Con ellas recuperas la energía del tótem naranja Deberíamos ir a ver qué es este tótem El alce, bueno, este es un animal muy curioso que prefiere que la vida sea sencilla Aunque no es tan fuerte y poderoso como los demás animales El alce siempre es leal y sincero y un amigo para siempre Tiene un gran sentido de humor Hasta la tontería más tonta hace reír a un alce ¡Hala! ¡Mira cuántas mellotas! Deberías ir a buscarlas para hacerte tan fuerte como yo y vencer al cazador ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! Bueno chicos, pues aquí tenéis las flores ¿Nos dejáis pasar? Gracias osos, ahora ya podéis pasar Venga, vamos a buscarnos unas nenas Mira Kenai, un tótem de un lobo súper rápido Con esto pegarás unos saltos enormes sobre abismos y cosas así ¡Mira eso! Es uno de esos tótem de lobo que te hacen ir rapidísimo ¡Mira! Aquí hay bellotas, me encantan, las recogeremos ¡Uf! 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 Es el tótem del Tigre Dientes de Sable Está justo donde yo pensaba A los cazadores no les gustan esos tigres Así que este tótem ayudará si nos topamos con alguno Yo que tú lo recogería Kenai ¡Uf! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué haces? ¿Dibujar? Pensé que faltaba algo en estos muros ¡Bonito rinoceronte, eh! ¡Es un alce! ¡Como si no lo supieras! ¡Pues a mí me parece más un rinoceronte! Nunca has apreciado mi vena artística Lo siento, no sabía que eso fuera arte Es un rinoceronte muy artístico ¿Qué es un alce? Bueno, pues un alce rinoceróntico Vale, déjalo Quizá alguien aprecie mi arte Algunos sí saben que los tres ingredientes esenciales de una buena historia son Un héroe valiente, unas sabrosas hojas y un alce ¡Oh! Sin olvidar los salmones, que también tienen su papelito ¡Ah, claro! Precioso, ¿no? ¡Precioso! Total, que Denagi casi hiere a Kenai con la lanza ¿En serio? Imagina que tu propio hermano intenta clavarte una lanza ¡Qué horror! Bastante tengo con que me claves los cuernos No lo hago a propósito, es que a veces me tropiezo Sí, claro, contra mí Claro que me preocupa que te hieran Como Kenai se preocupaba por Denagi Que sí, que vale ¿No van a pescar ya los osos? Ah, sí, van al lugar donde las luces tocan la tierra cerca del salto del salmón ¿Qué dices? ¿Y cómo sube un salmón por ahí? Creo que saltan debajo del agua Oh, igual por eso son tan rápidos Osos, cuando andéis por ahí y comed solo salmón, nada le alces Nuestro sabor no es bueno, es demasiado fuerte Coda, ¿seguro que el salto del salmón se va por aquí? Pues, claro que sí, me conozco este bosque como la palma de mi zarpa ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Me encanta cazar mariposas! Ve a por esas vallas naranjas Kenai, hazme caso Más tarde nos servirán ¡Sebran! Temos un salmón ¡Teuntamad! ¡Hum! ¡ literatura dos 30 ¡Nos te perdemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué prado más bonito! ¡Buah! ¡No te acerques! ¡Alguien ha hecho aquí sus necesidades! ¡Oh! ¡Gracias por avisar! ¡Eh! ¡Por ahí vienen los osos! ¡Hola, osos! ¡Parecéis perdidos! ¿A dónde vais? ¡Que nadie me lleva al salto del salmón! ¡Mi mamá me estará esperando allí! ¡Y este año les voy a contar a mis amigos una historia genial! ¿Ah, sí? ¿Y vais por el asuntillo ese del salmón dorado que anda por ahí? ¿Qué hace un salmón dorado? ¡Shh! ¡Cierra tu bocaza! Lo del salmón dorado supuestamente era un secreto Vale, pero no teníamos que decirles lo del salmón dorado que da superpoderes superpoderosos contra el cazador Ni que el salmón dorado les dará mucha salud si se quedan sin fuerzas en la lucha contra el cazador ¡Ah! ¡Mira lo que he hecho por tu culpa! Ahora seguro que van a buscarlo Venga, suéltalo ¿Dónde podemos encontrarlo? Eh... ¿Cómo? ¿Qué? Yo no sé nada sobre un salmón dorado Seguro que eso los despista Venga ya, muchachos ¿Dónde está ese salmón dorado? Vale, vale No me hagáis el tercer grado Ir por allí Eh... ¿Quiere decir por aquí? Es... ¿Quiere decir por aquí? Mil gracias, chicos Vaya, ese oso es un genio ¿Cómo se habrá enterado de lo del salmón dorado? Tómete el musgo y hierra la boca, Zaguapo Lo siento, ¿eh? Este musgo está tiercedito y todo cubierto de los míos No sabes qué te pierdes Hace muchísimo tiempo, cuando era pequeño Me encantaba comer vallas Pules, plateadas, naranjas Movería esa roca Pero parece que no tienes más ganas de hacerlo Así que... ¡Adelante! ¡Esas rayas naranjas están ricas! Valen para recuperar la energía del tótem del águila Mira, ¿quién hay? ¡Había ahí un tótem de águila! Lo he visto gracias a mi vista de águila, ¿eh? ¡Eh! 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 Me apetecen mucho las vallas azules ¡Qué bien que he visto unas pandas por ahí! ¡Eh, conejito! ¡Prená un poco! ¡Qué rápido es! ¡Eh! Bueno, yo podría empujar ese tronco sin problema Pero... Creo que te voy a dejar a ti ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Una piedra de espíritu sagrada! ¡Ven! ¡Vamos a verla! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Mira cuantas bellotas! Deberías ir a buscarlas para hacerte tan fuerte como yo y vencer al cazador. ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Kenai! ¡Mira cuántos salmones! ¡Me juego lo que quieras a que atrapo más que tú! ¡No me digas! ¿Qué pasa? ¿Temes que más pequeño sea sin ánimo de más rápido? Bueno, eso lo veremos. ¡No me vas a ganar! ¿Por qué no olvides que cuando me enfado, soy una bora de pena furiosa? Vale, quería dejarte en ridículo, pero podemos empezar cuando quieras. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Es que no me encontraba bien! Me sentaron mal las vallas que me comía antes. ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Esa artilla tiene más energía que yo! ¡Mira que no hay! ¡Hemos encontrado otra cueva secreta! Al tótem del espíritu de la nutria le gusta estar moviéndose todo el tiempo. Las nutrias no paran quietas, son animales muy listos. Adoran a su familia y son cariñosas y consideradas con los demás. Las nutrias son juguetonas y resueñas y les encanta divertirse. Pero eso a veces hace que se metan en bastantes líos. Por suerte, nada, no hay quien las gane. Tranquilo, Kenai. Si aparece algún cazador, yo te protegeré. ¡Ah! 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 Tranquilo, Kenai, si aparece algún cazador, yo te protegeré. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez me comí un salmón tan grande como un árbol. Después pasé tumbado tres días. Menos mal que también había comido arándano. Pero es una larga historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Oye, Kenai! Te voy a dar otra oportunidad para superar mi pesca A lo mejor has aprendido un par de cosillas observando mi técnica Que sí, que vale Vamos a empezar otra vez ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Es que no me encontraba bien! Me sentaron mal las vallas que me comía antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Kenai! ¡Hemos encontrado otra cueva secreta! El castor es un trabajador nato que quiere tenerlo todo limpio y ordenado No tiene tiempo para tonterías porque siempre está muy ocupado preparándose para el futuro De hecho, el castor trabaja tantísimo que hay que recordarle que también hay que divertirse ¡Suscríbete al canal! 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 del salmón dorado te da salud si la pierdes durante una pelea. ¿Estás de guasa? ¿En serio? Que sí, te convierte en un oso fuerte y duro de pelar. No suena nada mal. Hola, Coda. ¿Me presentas a tu amigo? Este es mi hermano mayor, Kenai. Me acompañó al salto del salmón desde el Gran Glaciar. ¿El Gran Glaciar? Caray, tener un hermano mayor es estupendo. Me alegro de que hayas llegado al salto del salmón. Oye, ¿y qué es el salto del salmón, si se puede saber? Déjame contárselo a mí. Es una competición que se hace en el río para ver quién consigue atrapar más salmones bajo el agua. Para un oso no hay nada más divertido, así que estoy seguro de que tú no querrás participar. Pues no te creas. Me gustaría intentarlo. Sabía que ibas a decir eso. Antes de empezar, tengo que enseñarte un par de cosas. Tengo que evitar los troncos y las rocas porque si choco con ellos, perderé velocidad. Sabía que escuchabas. Atento a las burbujas y no pierdas de vista el medidor de aire. Si te quedas sin él, atraviesa la dando las burbujas que veas. El verano pasado, en el salto del salmón, contuve la respiración durante 21 segundos. O fueron 31. Venga, vamos allá. Cuando yo diga, os tiráis al agua y tratáis de capturar todos los salmones que podáis. Preparaos porque la competencia va a ser dura. Ah, y una cosa más. ¿Sí? Suerte. No necesito suerte, hermanito. Ya tengo talento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Kenai! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Has ganado! ¡Mi hermano mayor es el mejor! Pues claro, Koda. No quería decepcionar a mi hermanito. Por fin Kenai llegó a la montaña en la que las luces tocan la tierra. Pero la sorpresa es que... ...no sabe que Naji está esperando a ella. Pues sí, vaya sorpresita que se va a llevar, ¿eh? Tú lo has dicho, hermanito. ¡Gracias! No! 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 Coc Jesse, defensiveIES ¡Argues! ¡Suscríbete! 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 Entonces, antes de que Genae y Denagli pudieran hacerse daño, el espíritu de Sitka destruyó de la aurora boreal. ¡Vaya! Eso es algo que no se ve todos los días, ¿eh? Y la mamá de Coda bajó con él para poder despedirse. ¡Vaya! Estaría genial que nuestra madre bajara de la Tierra de los Espíritus. ¡No está en la Tierra de los Espíritus, Carahuevo! ¡Está en Manitoba! ¡Sí! ¡Se me había olvidado! Bueno, ¿y qué pasó después? Después, cuando Genae volvió a transformarse en ser humano, Denagli comprendió lo que le había pasado. Denagli se quedaría de piedra al descubrir que su hermano era un oso. Ya te digo, pero creo que Coda se puso pelín triste. ¡Claro! ¡Pobre Coda! ¡Se quedaba sin hermano mayor! Así que Sitka volvió a convertirlo en oso. ¡Anda! ¡Mira tú qué bien! Y todos vivieron felices y comieron perdices. ¡Estupendo, ¿no? ¡Estupendo! ¡Me encantan los finales felices! ¡A mí también! Aunque estaría mejor con un montón de riquísima cerrada y hierbas doradas sobre un lecho de lúpulo malteado. ¡Mmm! ¡Qué delicia!